El lamento por el padre muerto la persigue. Las mujeres, madre, abuela, tía abuela, nutrieron la ausencia. Una herida, siempre una herida es ojo. A los trece años le heredó el poder de entender las dos manos. Grave la unción y el hundimiento. Las palabras entonces resplandecieron. Sobrevivencia en el fraseo, en la palabra dicha, escrita. Poema que atranca la puerta a la muerte. Sobrevivencia en el poema. Como mujer cabal que es, cada invierno destruye el piso de su casa. Sobrevivencia en el listeners. Gracias.